Tengo pruebas de cómo la seguridad del Estado está constantemente tratando de jodernos en este programa, que son las pruebas que tengo, pero me imagino que esto le está sucediendo a muchos influencers que alzan la voz. Mire aquí estos mensajes que me mandan de Cuba. Y dígame si usted cree, Humbertico, ¿tú de verdad crees que una persona como yo va a caer en esta trampa? ¿De verdad, Humberto? Mira lo que dice ahí, voy a tomar acciones en contra de la dictadura y quiero hacer los videos para que tú los publiques. Voy a romper cristales en lugares importantes y a quemar tiendas de MLC, etc. Señores, señores, yo no llevo seis años sentado aquí en esta silla roja porque yo me chupo el dedo. Yo no llevo seis años aquí dando la cara, poniendo el pecho a la Sacha Tirador, a la Mamarracha, a la Clarita, al Desemera, al Yomil, a los Descarados, haciendo aquí a patadas por el trasero que todos los que hasta ayer no se atrevían, se atrevan. Yo no estoy aquí para caer en la trampa de un descerebrado comedor de tripas. Así es como le están haciendo a todos y cada uno de los influencers este tipo de mensajes. No caigan en eso, gente. No caigan en eso. No se dejen arrastrar al terreno que ellos necesitan en el que tú estés parado. Entiéndeme. La dictadura, la única arma que tiene es tratar de victimizarse. La única arma que tiene ahora mismo es que el mundo la vea como indefensa, débil, resistente ante el poderío de Estados Unidos. La imagen que ha vendido durante 63 años. Las agredidas, le vuelan barco, le ponen bombas, le hacen pobrecitos y ellos tan inocentes. Ellos, 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 ellos que agarran a los terroristas en una hora y al que comete el crimen en vertiente que mata a una mujer y a una niña, a ese no lo han agarrado. Ese está suelto. Mira el feminicidio que ocurrió en vertiente Camagüey. Ya está el rostro del agresor, del supuesto agresor. Chupito, le dicen. La policía no lo ha agarrado. La niña muerta y la madre grave. Humberto, de esto tendrías que estarte preocupando tú, porque esta sí es tu realidad, paperacero. De esto es lo que tendrían que estar ustedes preocupados y reportando. La miseria real del pueblo de Cuba. Ponme ahí, Sandy. Los viejitos en las calles tirados. La gente indigente. El alcoholismo. La pudrición de una sociedad sin esperanzas, sin sueños. De esto es lo que tendrían que estar hablando ustedes. De la miseria que es causada por un sistema. Mire este padre. Vendiendo fruta, vendiendo lo que sea. Con su hija, para comer. Para tener alguito. Esto es lo que tendrían que estar hablando.